Música Y el señor alcalde municipal Mario Doriana va a hacer las fiestas en mexicanos también pero los integramos al tradicional desfile del correo acá en San Salvador La mejor chuta en mexicanos los mejores platillos en mexicanos tú lo has dicho, termina Iniciamos nuestras fiestas a bocinas aquí tenemos personal del TAM San Salvador también buscando la seguridad de todos y esperando que las familias tengan un bonito recuerdo de estas fiestas del fin 24 Bienvenidos chicos, un nuevo fusión dejemos soberos por acá en el desfile del correo Adonar las gorras, adonar las gorras Adonar las gorras Adonar las gorras Adonar las gorras, 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 adonar las gorras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.